Hola a todos, soy JohnPJC y esto es Metal Gear Solid 5 y estamos aquí de nuevo, sí señor, me encanta, me encanta este juego. He estado probando algunas cosas en la base militar, por cierto, hay una ducha, aunque todavía no la he probado, como podéis observar, ¿no? Porque se me habría limpiado la ropa, creo. Y bueno, son las 6 de la mañana, pronto amanecerá y madre mía con la niebla, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hacer algunas misiones, y con algunas me refiero a algunas, supongo, porque no creo que me dé tiempo a más. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Si la moral en la base madre sube, las habilidades del personal... Esto está genial, o sea, está muy interesante. Vale, aguas de suelo, centro de comando aéreo. Convierte helicóptero, muy bien, ya, lo sabemos. Perfecto, como veis, aquí tenemos una ducha, pero eso no es lo que es importante. Lo importante ahora mismo sería misiones. Lista de misiones. Y la que vamos a hacer de momento es como un héroe. La cual, lo que hay que hacer es como pone ahí... Ah, mira, triángulo. Vale, dura menos de un minuto. Muy bien. ¿Qué es al que hay que cargarse? Uh, han aniquilado a mucha gente, vale. Vale. Vale, matarlo sin... Vale, como estamos viendo un poquito, el fin justifica... Eh, los medios, ¿no? Lo que estamos más o menos observando con CAS y a ser nosotros mismos también. Así que nada, aceptamos misión, aceptamos misión. Y como veis, tenemos diferentes lugares para dejar. Así que vamos a irnos, no sé, aquí. Por ejemplo. Sí, aquí por ejemplo. Dejar en esta posición, correcto. Wow, qué bonito, tío. ¿Y esto? Iniciar, seleccionar equipo. Armas principales. Fijaos el arma que llevo. Eh, que... Bueno, arma principal será esta. ¿Y aquí qué pasa? Pues que de momento no puedo ninguno. Un francotirador iría genial. Iría estupendamente. Lo que pasa... Es que de momento no tengo money. Bueno, sí tengo money, pero no tengo recursos para crearlo. Así que nada, nos tendremos que aguantar con esta arma. Y arma secundaria. Ojo la que tengo. Tengo la de Adamska. Que, bueno, ya sabéis que es un revólver. De calibre 45. Así que nada, aunque aquí como veis es más pistola que otra cosa. Pero bueno, sí, es un revólver. Lo que tú digas, compañero. En fin, me la daban gratis. ¿Vale? Así que genial. Arma de apoyo. Armas de apoyo. Vale, ahí no hay ninguna, etcétera. Muy bien. Podríamos poner más cosas, ¿no? Como más cargadores y demás. O, por ejemplo, este tipo de armas. Muy bien. Ítems. Ítems. Vale. Que sería todo esto. Vale. Me gustaría mejorar esto, pero todavía no puedo. Madre mía. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Y obviamente los binoculares también me gustaría mejorarlos. Y el dispositivo también. Pero sobre todo los binoculares. Me interesa más. Bien. Por ende. Creo que ya está todo. Prácticamente no puedo hacer. Costo del despliegue. Tres mil de dinero. Madre mía. Vale. Pues nada. Creo que ya está el equipo. Seleccionar compañero. Horse o equipamiento normal. Equipamiento normal. Vale. No, no, no. Pillamos a the horse. Silva para llamar. Atrás. Selecciona. Vale. Muy bien. Luego. Seleccionar vehículo. Ninguno. Y seleccionar personaje. Rayas uniforme. Ojo aquí. Tenemos este que compré. Y verde oliva que también lo compré. Me voy a quedar con el que estoy. Con el que estoy porque es el que más me gusta. Y equipo de cabeza. Pues ninguno. Supongo que podría poner un disfraz de Daredevil, ¿no? Pero bueno. Por lo del cuerno lo digo más que nada. Muy bien. Una vez hecho campamento uno. Campamento. Ah, muy bien. Cargamento dos. Perfecto. Iniciamos. La música esta me suena mucho a la de... A la de una película que se llama... Cuanto antes... No, cuanto antes, ¿no? Cuanto antes. Que se llama... La peli se llama... Se llama... Se llama... La ventana secreta. Y ha dado... No sé. La musiquita que estaba sonando... En algún momento ha dado un aire a esa... A esa musiquita. La verdad es que... Me gusta la banda sonora de esa película. Pero bueno. En fin. Es una muy buena película, ¿eh? Protagonizada por... Eh... Johnny Depp. O como se pronuncia. Yo lo pronuncio Johnny Depp. Pero creo que se pronuncia Johnny Depp. Pues vale. Episodio 3. Como un héroe. Esto es lo que yo quería ver. Perfecto. Por lo tanto... Continuamos... Eh... El episodio... Eh... O el siguiente episodio... Tras el vídeo anterior. Tu objetivo es un comandante... De un destacamento, Steve. Tu misión es eliminarlo. Con las habilidades que tiene... Sería una pena... Perderlo. Y elimina el objetivo. Perfecto. No veo nada con las gafas. Ya sabes cómo llegó la gafas. Muy bien. A ver. Por lo que veo el paisaje es genial. Y eso que estoy sin gafas. Imaginaos cuando me las ponga. Madre mía. 4K. A ver. La estoy limpiando. Más o menos. Malamente. Pero la estoy limpiando. Vale. Muy bien. A ver dónde me deja. Tengo una torreta. Podríamos ir a saco. Pero bueno. Ahí vemos el lugar. Y aquí podemos... De... Quedarnos. ¿No? Aquí tenemos... Eh... Opio dorado. Que voy a pillar. Porque creo que esto va a ser interesante. Podemos usar compuesto de planta para hacer medicina o veneno. Para usarlos y tal. Uh. Muy interesante. A lo mejor podemos matar a gente con veneno. No lo sé. Pero bueno. Vale. Vamos de momento por aquí. Vamos. Vale. Pues nada. He hecho algunos ajustes. Los he podido. Y ahora pues el apuntado automático por ejemplo. Como que no estará. Vale. El caballo se me vuelve loco. O mejor dicho. No sé muy bien. Eh... Controlarlo. Madre mía. Pero tela eh. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver que nos depara en esta misión. Que tengo bastante gana. Ojo aquí. Vale. Vamos a empezar a localizar. Agentecilla. Uyuyuy. Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. Lo siguiente. Eso que es lo que es. Vale. Un foco. Vale. Lo bueno de venir durante el día. Lo bueno para mi gusto. Es que no nos tenemos que preocupar por los hombres del foco. ¿No? Prácticamente. O no mucho. Vale. Podríamos cargarnoslo. Pero. Pero. Vale. Y tenemos que tener cuidadito con las armas que vamos a utilizar. Por... Uh. Por aquí se puede escalar o algo. No. No. Vale. Pero sería un punta... Oh. Por aquí sí que se va a poder escalar. Ajá. Amigo mío. Chaval. Qué guapada, tío. Aquí abajo no sé lo que hay. Parece. Tiene pinta de un granero. Perfecto. No estaba seguro si... A ver, ¿dónde están los demás? O dilo ya. No, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Él habla ruso. Lo que necesitamos es un interpreto. El principal principal de la inteligencia es la reunión inteligencia. Pero eso es un problema si no hablas el idioma del enemigo. Necesitamos un miembro de trabajo con la habilidad de interpreto para hacer una interpretación simultánea. Vale. Por lo tanto... Por lo tanto... Lo que hay que hacer es dejarlo... Grogi. Muy bien. Vamos aprendiendo. Y... Llevarlo. Está al 90%. Así que genial. Está un poco descarado, ¿no? Pero bueno. Me mola, me mola. Un poquito descarado. Vale. Por ahí... Extracción. Perfecto. Guay, chaval. Guay, no. Lo siguiente. Vale. Y por aquí parece... Que no vemos nada. Estaría bien... Lo del sensor de calor. Vale. También tengo que aprender a bajar. Pero bueno. Una puerta por aquí. Vale. Por aquí parece que no hay nada... De valor. Excepto esto. Que es interesante porque... Todo lo que sean recursos son interesantes. Esto nada. Y por aquí tampoco nada. Chaval. Me encanta, tío. Me encanta un montón. Qué guay, tío. Qué guay, joder. Qué guay, tío. Estoy... Estoy flipando, tío. Vamos a intentar entrar... Sin que nos vean. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues... Sin duda con trabajo. Aquí no me van a ver. Vale. Tenemos allí a uno arriba... Pero parece que no se mueve. Y por aquí tenemos a otro. Eh... Una piedra me bloquea el camino. Perfecto. Bien. Nuestro objetivo ahora mismo... No. Mierda. Es no liarla. Vale. Parece que hay... No sé quién... Me están mirando ahora. Parece que hay una tormenta de arena. Lo cual es fenomenal para nosotros. Aquí hay algo o no. Para el enemigo, también. Usa la situación a tu advantage. Vale. Muerto. Cuidado con el silenciador. No quiero gastar muchas balas. Si me pongo ahora... No, no, no. Esto no. Esto, tío. Esto no voy a ver nada, ¿no? Era lógico. Era lógico. Esto no voy a ver nada. No voy a ver nada. Pues ya me han descubierto. Pues ya me han descubierto Por aquí arriba Vale, sigo utilizando la pistola esta que no debería La estoy liando bastante Vale, he cumplido el objetivo con toda la suerte Del mundo Vale, creo que ahora mismo no nos interesan ya nada, ¿no? Supuestamente Vale, obviamente no sabe nada No sé si debería enviarlo Lo voy a enviar de todas formas Sé que me cuesta dinero Pero es que... Extraction failed Vale, es hora de huir Es hora de huir Chaval Madre mía Todo por tonterías mías De seguir y seguir y seguir Vete ya y ya está Ah, creía que estaba más cerca Oh, ¿podemos llevarnos? ¿En serio? Qué guapo O sea, ¿me puede llevar el vehículo? Qué guapo O sea, ¿me puede llevar el vehículo? Qué grande Ostras, y aquí tenemos ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado? Ahí teníamos un lobo, pero bueno Unidad y... Ostras, chaval, qué guay, tío Eh, pues nada Del tirón Rango B No sé si es lo peor Pero bueno Nombre, código, chic Todavía Pollo En fin, es lo que hay, ¿no? O pollito Vale, alertas de combate enemigo Menos 5.000 Total, 70 y tantos mil Total, 5.000 82.000 es lo que gano dinero No, no Precisión Algo baja Derribos tácticos 4, vale, vale, vale Me mola Me mola Balance de pagos Vale, uh, me han dado 200 Ah, no, no, no Ojo Ojo Vale, o sea, que estoy perdiendo dinero Cada dos por tres, ¿no? Pero hay más Vale, punto por acción Menos 5 Vale, hay que mejorar bastante, ¿eh? Hay que mejorar bastante En la madre base, ¿vale? Perfecto Pues lo escucharemos ahora Y el armamento del helicóptero De apoyo Ya puede ser desarrollado Genial También el caballo Sí, sí, la verdad es que es totalmente indispensable Sí, sí, voy a querer, voy a querer Ok Vale, pero creo que habré ganado unos 90.000 No, o 9.000 era No, no recuerdo Helicóptero, vale Ya se puede personizar Genial Voluntario Doom Hippo Estupendo Persona poco... ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que no me entere yo, ¿eh? A ver Voluntario Extraído Voluntario 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 Vale La distancia Tiene problemas para... Que resolver Objetivos que completar Genial, chaval Joder, qué guapada, es que me encanta, ¿eh? Eso sí La pistola de Adam Sí, muy buena O el revólver Muy buena Lo malo es el silenciador, ¿no? Pero bueno Ya pillaremos Aquí Allí tenemos Cachorros O bueno Más que cachorros Lobos Del desierto Porque otra cosa No sé yo muy bien Y esto lo podemos Enviar Pero como veis Pone un 0% Así que obviamente No lo voy a hacer Bien Tenemos otras misiones Supongo A ver Va el menú de ayuda De aéreos Vale, sí, eso ya lo sé Bien, misiones Y tenemos aquí Tenemos dos ahora Porque esta ya la hemos hecho Y he recibido 45.000 en vez de 90.000 Supongo, ¿no? Porque había que... Sí, había que hacerlo de forma sigilosa o algo así A ver Comandante Vale, neutralizado El comandante de la esperna A larga distancia 100 Oh, amigo mío Es que encima hay... Vale, 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 vale Está muy interesante todo Bien, esto Pues esta va a ser la siguiente misión Aceptar misión Ok Vale, pero la siguiente misión está en el quinto pino Bueno, pues nada Me voy a... Epa Me voy a ir yo para allá mientras Porque supongo que podré irme... No sé, la verdad es que no sé por dónde Vale, supongo que haré esto Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Me voy a despedir aquí La verdad es que esto mola muchísimo Me han desinflado una rueda O... Me lo parece a mí Me lo parece a mí No lo sé, no lo sé Espero que os haya gustado Como siempre Y... No sé Podéis ponerme cualquier cosa en los comentarios Que lo leeré encantado Y seguramente también os responderé Así que nada Hasta más ver Adiós No se puede comparar No se puede comparar Así que nada No se puede comparar No se puede comparar Especial ¡Donde se puede comparar! Ah ¡No se puede comparar! Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!